Pues mucha satisfacción, más que nada porque al inicio de la pretemporada, durante los partidos de preparación del profe había tenido muchas dudas en la defensa, había estado experimentando con otros jugadores en la defensa porque no había un cuadro definido en lo que es la parte de atrás y bueno, al final llegar al torneo y pararnos como la mejor defensa hasta el momento, pues es muy satisfactorio para nosotros. Bueno, pues sí hemos enfrentado, Shinarras casi siempre ha jugado de esa misma manera, pero sí es algo que incomoda, que uno tiene que tomar en cuenta en el partido, porque bueno, a pesar de eso que juegan hacía mucho pelotazo, la cancha también está en muy mal estado y también hay que tener mucho cuidado por abajo. El objetivo siempre está claro, obviamente en este momento en el torneo regular el objetivo es calificar primero a la liguilla y hay que estar siempre bien con los pies en la tierra para no creernos, aunque ya llevamos dos juegos ganados, bueno, el torneo aún le falta muchísimo, entonces hay que estar bien ubicados siempre.